Restreambot ha dicho, YouTube, Bea Salas pregunta, ¿Mod puedes poner ejemplos de cómo bendecir o dar milagros cuando te...? ¿Cuándo qué? Cuando te llega la imagen de un amigo familiar. Eso lo pone Bea en otro mensaje. ¿Cómo dar milagros? Hay que poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo dar milagros cuando te llega la imagen de un familiar, de un amigo? ¿Cómo bendecir? ¿Cómo dar milagros? Veamos que tiene primeramente el curso que decir al respecto. Esto lo encontraré en el capítulo número 5, en la introducción. Dice, todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo, te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente, ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación. La cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de como se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Esta es la mejor manera, querida Bea. En términos teóricos, tú puedes bendecir a los demás cuando te conoces a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo tienes que quitarte todas las capas de categorías, ideas y conceptos que has tenido acerca de ti mismo. Encontrar esa conexión interna con el ser que Dios creó. De esa manera tú puedes bendecir a tus hermanos. La imagen que te venga a la mente de tus hermanos, recuerda que es una imagen. Y esa imagen, bendecirla, pues probablemente tenga cierto interés por nuestra parte al principio. Pero después nos damos cuenta que las imágenes y las ilusiones no las bendices. Bendices lo que hay más allá de la ilusión, que es el santo hijo de Dios. Lo único que se nos pide entonces con este aspecto de la bendición es ver a nuestro hermano más allá de lo que el cuerpo representa. Y además creer en nuestros hermanos. Dice por aquí esta sección del curso, cree en tus hermanos porque yo creo en ti y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos. Pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino, estarás buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. ¿Qué quiere decir todo esto? Y vamos a los ejemplos. Quiere decir que hay una conexión total entre tus hermanos y tú. Quedando a ellos te das a ti. Pero tu hermano es más allá de la imagen corporal que tienes de él. Es algo mucho más allá que los ojos del cuerpo no ven. Cuando te llega la imagen de un hermano, claro que puedes trabajar sobre ello. Pero es uno de los pasos preliminares para que puedas entonces ver con la visión crística. La visión crística en sí es lo que te permite también obrar milagros. Pero como el curso de milagros va paso a pasito, llevándote al entrenamiento de la visión crística, la cual ve más allá del cuerpo, necesitamos primero trabajar con lo que hay a la mano. Lo que hay a la mano es la imagen de tus hermanos, de un familiar, de un amigo, de un compa, de un pana, de un parcero, de un güey, de un cuate, de un hijo del tal por cual, etc. Tenemos imágenes. Por ejemplo, la imagen que yo tengo de mi tía Cástula. Ya te he contado de ella. La última vez que nos reunimos, hace poquito nos reunimos mi tía Cástula, bueno, toda la familia estuvimos ahí reunidos, estábamos festejando el cumpleaños de Camilito, mi sobrino, mi sobrino Camilito. Llegó la tía Cástula. Como te he dicho, la tía Cástula tiene más de 70 años, lo cual está muy bien que tenga esa edad, pero se viste como si tuviera 15 o 18 años. La tía Cástula, bueno, pues obviamente nunca se casó, no tiene pareja. Ya tiene 70 y pico de años, y cuando llega a la fiesta llega con una mini falda, pero cortitita, así. O sea, no se puede sentar porque en ese momento la ves a cada rato bajándose la falda porque parece que tiene un cinturón allí en lugar de una falda. Entonces, bueno, todos nosotros así como que incómodos, yo empiezo a juzgar, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Que se ubique, ya tiene edad. Y no, además de esto llega con los pelos pintados de color morado. Digo, ¿pero por qué haces eso, tía Cástula? Y me dice ella, ¿a poco no parezco que ni allí? Digo, ni memes, tía Cástula, ¿cómo vas a parecer que ni allí? No, claro que no. ¿Tú eres la señora Cástula? ¿Por qué te portas así? Bueno, en fin, empiezo yo con un juicio tremendo a la tía Cástula. Tremendo, impresionante mi juicio en la mente. Empieza a discurrir un montón de ideas de que no está bien, de que no lo haga, y trato de en ese momento de bendecirla. Pero no me sale. ¿Y por qué? Bueno, porque en ese momento lo que estoy viendo con los ojos es más importante que ver desde el espíritu. Y esto es una elección, como nos dice el curso de milagros, pero ¿sabes qué? Cuando llega mi ego y se pone allí a juzgar a la tía Cástula, es cuando digo, por favor, por favor, que no me vaya a mostrar ahora con quién está saliendo. Y parece que mentalmente le comuniqué el pensamiento porque llega y me dice, sobrino, ven para acá, mira. Saca su iPhone 13. Me dice, mira con quién estoy saliendo. Y yo, pero tía Cástula, ¿cómo vas a salir con alguien a tu edad? Y me dice, es que ve este yogurín, ve este yogurín que me estoy comiendo. Tía Cástula, por favor, un poquito más de tranquilidad. Está Camilito aquí. Y resulta que es un muchacho que es Pietro. Bueno, así se llama Pietro, italiano. No, un chamaquito de 25 años. Tiene 25 años el Pietro. Y me dice, mira este yogurín, mira qué sabroso está. Yo no te puedo dar una opinión sobre eso. Pero este podría ser tu nieto, tía Cástula. ¿Por qué estás haciendo eso? Y me pongo yo a cuestionarle, digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una psicoterapia, tía Cástula. Te la voy a dar porque me parece que tú tienes algún tipo de complejo por ahí. No deberías de hacer eso. No deberías. Ven, vámonos de una vez. Vamos a pedirle al Espíritu Santo permiso para que nos permita entrar en tus memorias ancestrales, tía Cástula, en las que estás proyectando todo este deseo de apapacho, de caricia, de amor. Vente para acá. Y entonces la tía Cástula me dice, mira, mijo, a mí no me hables de tus babosadas. Yo vine aquí a pasármela bien, a disfrutar. Te estoy mostrando a mi novio porque va a venir la próxima semana. Viene de Italia. Se va a pasar una temporada aquí en México y lo voy a traer a la casa. Y necesito, necesito, perdón, que por favor me lo atiendas muy bien. Quiero que te lo lleves a esos lugares tan bonitos en los que de pronto sales tú en las fotografías. Y yo, tía Cástula, no me puedes hacer eso. Qué quemón. Imagínate nada más yo saliendo ahí con el Pietro va a aparecer mi hijo, mi hijo. Y que diga que es el novio de mi tía. Pues qué van a pensar, qué van a pensar mis seguidores, mis alumnos, mis pacientes de la psicoterapia. ¿Qué van a pensar? No, tía Cástula, yo no puedo hacer esto. Vente, vamos de una vez a sacarte el demonio que tienes allí con una buena psicoterapiada del espíritu. Vente para acá, tía Cástula. Entonces, en ese momento empezamos con una discusión. Porque la tía Cástula se enoja y yo también me enojo. Y empezamos a discutir, a agredirnos. Es que tú ya estás muy vieja y me dices que tú eres un fanático de esa porquería de secta en la que estás. Y no vuelves aquí a la casa. Y lárgate de aquí, tía Cástula. Y no me vuelvas a hablar acerca del Pietro. Parece que soy tu compadre, a mí no me hables de eso, vete con tus amigas, etc. Terminamos peleados. Y en ese momento, ¿sabes qué pasa? Me empiezo a sentir culpable. Ya se fue la tía Cástula. Camilito se me queda viendo y me dice. Me dice una de esas frases que acá, cómo me molestan que me digan. Una frase que cómo me molesta que me digan cuando estoy enojado. La frase es. Tío Mos, tío Mos, estás enojado. Y tu curso de milagros. Y yo, hijo de tu mal dormir, lárgate de aquí, chamaco. Vete de aquí, vete de aquí, no te quiero ver. No te quiero ver, desgraciado. Vete de aquí. Vete de aquí si no quieres ver a Hulk en este momento. Y ahí tienes al chamaquito que se va corriendo. Y es que justo ahí viene la indicación del Espíritu Santo que me está diciendo. Ajá, y tu curso donde está y tu práctica de perdón y eso de no juzgar. ¿Qué sucede allí? Después de algunos días sigo molesto y llega a mi mente la tía Cástula. ¿Qué puedo hacer en ese momento si no más que bendecir y pedir un instante santo? Claro que sí. El ejemplo entonces implicaría que allí en ese instante en el que estoy recordando a mi tía Cástula a la que yo siento que ofendí. Yo siento que de alguna manera se comportó ella impertinente ante mis propios estándares porque yo no soy tan mente abierta, tan open mind. En ese momento es cuando necesito un reconstituyente. Este reconstituyente es lo que me va a permitir el que yo dé bendición a mi tía Cástula y a mí mismo. Lo mejor que me ha funcionado es que en ese momento ya no está la tía Cástula, ya pasaron unos días, ya se fue Camilito. Yo me empiezo a acordar de ella y empiezo a sentir otra vez este dolor, pero al mismo tiempo la culpa es que yo no debía haber hecho esto. Y es que eso ya no importa, no importa cuánto te estés recriminando por lo que pasó. Dice aquí, El que esté más cuerdo de los dos en el momento en que se perciba la amenaza debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe y alegrarse de poder pagar esta deuda brindando felicidad a ambos. Que recuerde esto y diga, y aquí es cuando hago mi práctica, cierro mis ojos y digo Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi tía Cástula, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ella o a ella sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo por lo tanto ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Empiezo a tranquilizarme, empiezo a sentirme mejor. Claro, esto es un ejemplo de cómo bendecir y obrar milagros. Porque en lugar de tomar el teléfono y decirle, oye tía Cástula, ¿qué crees? Discúlpame, mira, perdóname, no, no lo vuelvo a hacer, de verdad, te lo juro que no. Pero es que mira, tuviste hoy a Pietro y la semana pasada me estuviste hablando de Ángelo. Entonces yo me confundo, tía Cástula, yo no sé si tú lo que quieres es mostrarme toda tu galería de galanes y que vienes aquí a zorrajarme en la cara a algo que me quieras decir, en lugar de hacer todo eso, solo practico el instante santo. Porque reconozco que la relación que tengo con mi tía Cástula es una relación especial. Entonces cualquier persona que llega como imagen a tu mente representa también esta relación. Dale el instante santo, dáselo. El instante santo representa entonces un marco de referencia diferente al especialismo, donde ya no hay pelea, no hay pasado, solamente hay paz. Después de practicar esto, lo que ocurre es que a los dos o tres días, mi tía Cástula me manda un WhatsApp. ¿Y sabes qué me dice en el WhatsApp? Me dice, ¿ya se te quitó lo gruñón? Y yo, hinche tía, otra vez, ya te estás burlando de mí, pero digo, tranquilo, relaja la raja, porque se te arruga la verruga. Y la situación cambia, por supuesto, porque ya te das cuenta que la tía Cástula ha llegado a tu vida para que practiques el curso de milagros. ¡Qué bueno! Dice Carmen Santis, ¿la oración del instante santo en qué capítulo está? Pues está en el capítulo número 18. Sección número 5. El sueño feliz. Allí está. Así que, querida Bea, para cerrar el tema, yo te sugiero que cada vez que llegue alguien a tu mente, practiques el instante santo. Incluye todo. Incluye paz, alegría, amor, milagro, expiación. Incluye, por supuesto, una experiencia también en la que vas a compartirlo con los demás. Dice Bea, y cuando te llega la imagen de esa persona y no tienes conflicto, solo deseas bendecirlo y dar un milagro, pues solamente le dices, te bendigo y te doy un milagro. Claro, no hay ningún otro problema. Te bendigo, ¿sí? Es más, lo podemos practicar en este momento. Cierra tus ojos y deja que llegue la imagen de alguien. Dile conmigo, te bendigo y te doy un milagro. Dale una sonrisa. Que esa es otra de las maneras en las que también puedes bendecir, con una sonrisa. Dale una sonrisa de corazón abierto. Dale una sonrisa de paz. Dale una sonrisa de relaja la raja. Dale una sonrisa de dicha interna. Abre tus ojos y date la sonrisa a ti mismo también. Es lo que te puedo sugerir, querida Bea. ¿Qué te parece? Déjamelo aquí en los comentarios. Muy bien, ahí está. La tía Cástula.